Hubo nuevos cuestionamientos a la solicitud del empréstito por 3.5 billones de pesos que hizo la Alcaldía de Cali al Consejo Municipal. Durante un debate en la Comisión de Presupuestos, los cabildantes le hicieron reparos a la intención de adquirir nuevos equipos tecnológicos con los recursos provenientes de este endeudamiento. John Alex Enao, buenas noches. John, ¿cuáles son estos equipos que generaron la controversia y qué dijo la administración? Buenas noches. Estos equipos o algunos de estos equipos son radios, celulares, equipos de cómputo, entre otros. Y lo que dice la administración distrital a través de la Secretaría de Gestión del Riesgo es que se hace necesaria su adquisición precisamente para esto, para la prevención del riesgo. El principal reparo que se le hizo a la Secretaría de Gestión del Riesgo Distrital es que la renovación de equipos tecnológicos le costaría a los caleños más de 18 mil millones de pesos. Por eso le solicité a la presidenta de la Comisión de Presupuestos que ella volviera a hacer una exposición con mayor claridad, con mayor precisión y con mayor rigurosidad de qué se van a invertir los recursos. Y que no pueda decirnos solamente que 18 mil millones de pesos lo vamos a invertir en un sistema que después ya no era sistema, sino que era alquiler y que ya después no era alquiler, sino que era una plataforma, que después eran cuatro teléfonos y que después eran 30 portátiles. Eso no tiene presentación. Otros cabildantes indicaron que este proyecto no debe ser prioritario en el empréstito debido a que los elementos tienen un tiempo de obsolescencia, demandan cambios y pago de licencias. El cuestionamiento que se hizo el día de ayer fue precisamente que nos contaran cuánto era ese periodo de obsolescencia de estos implementos, si estamos hablando de 10, 15 años, y si efectivamente esa plataforma que va a estar integrada por un software, un hardware, si eso va a ser de propiedad de la administración o se va a tener algún tipo de arrendamiento como dato o alguna figura que permita que esto se esté renovando y se estén comprando las licencias. Por su parte, la Secretaría explicó que la inversión es necesaria para renovar insumos y equipos de comunicación dirigidos a la prevención de riesgo. Esta obra es necesaria porque además donde se encuentra ubicada hace parte del clúster de la gestión del riesgo en nuestra ciudad. Si nosotros vemos geográficamente dónde está, evidenciamos que ahí está bomberos, que también está defensa civil y además sería una conexión con lo que es Cruz Roja. Es importante para la ciudadanía también tener dentro del radar que en este tipo de infraestructura nosotros podremos estar desarrollando todo lo que tiene que ver con la evaluación y monitoreo de nuestros escenarios de riesgo que ya están identificados para nuestra ciudad. Otra de las inversiones que se encuentra en estudio es de 15 mil millones de pesos para la construcción de un edificio inteligente de atención y prevención de emergencias. Este y los más de 30 proyectos que hacen parte de esta solicitud de empréstito o crédito público que supera los 3 billones de pesos, seguirá pasando uno a uno por la Comisión de Presupuestos del Consejo Municipal. Esto da la información desde el sur de la ciudad de Cali. John Alex Senado, Telepacífico Noticias, La Región Todos los Días. Gracias John Alex, feliz noche.